Música Música Vamos Agustín, que ya estamos Qué sitio más bonito Uy, si usted lo pudiera ver No, pero me lo imagino ¿Quiénes son? Se llaman Tony y Mario Son unos estudiantes de Madrid Vienen todos los años Tony es el alto Muy simpático Y muy guapo, ¿verdad? Son unos caladuras De ser el verano gratis A fuerza ladrido Uy, uy, uy Busca una muchacha como tú Como tú Que tenga lindos ojos como tú Como tú Que tenga un corazón Lleno de ilusión Que tenga una sonrisa como tú Como tú Ha de ser, ha de ser Ha de ser, ha de ser una muchacha como tú Como tú Como tú Como tú Que tenga una sonrisa como tú Que tenga una sonrisa como tú Que tenga una sonrisa como tú Que tenga un corazón